¿Por qué Feijó no quiere debates en televisión? Una cosa antes de empezar. Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra a podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis. Pedro Sánchez se ha tirado un triple. Bueno, pues proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno, en los principales medios de comunicación. Son palabras en un evento organizado por eldiario.es este lunes. El presidente del gobierno, candidato del PSOE a las elecciones anticipadas del 23 de julio, le propone a Feijó seis debates seis, uno a la semana, de aquí al día de las elecciones. Y eso serían solo los debates a dos. Si surgen más, a cuatro, a cinco, con más partidos, pues también se apunta. Por supuesto, esos debates cara a cara, entre los dos únicos posibles presidentes del gobierno español, son perfectamente compatibles con otros debates. Esto no lo hemos visto nunca. No suele ser habitual que el presidente en ejercicio sea el que quiera correr riesgos buscando debates a todas horas. Es más bien al revés. Y en todo caso, seis debates en televisión no han sucedido nunca en una misma campaña. ¿Por qué hace esto Pedro Sánchez? ¿Por qué busca el cuerpo a cuerpo con Feijó? Quizá para intentar acaparar todo el voto de la izquierda en debates a dos, para quitarle protagonismo al resto de candidaturas de izquierdas. Pero también porque sabe que Feijó tropieza con facilidad. Ya antes de la campaña le vimos unos cuantos lapsus en los cara a cara con Sánchez en el Senado. ¿Y qué pasa cuando hay un incendio? Pues que todo el mundo intenta escapar. Ya me he fijado que los diputados de Podemos ni están. ¿Sabe por qué, señoría? Porque los diputados y diputadas ministros de Podemos no están. Los diputados de Podemos no estaban en el Senado porque Podemos no tiene senadores. No podía haber ninguno. A lo mejor Feijó se refería a los ministros de Podemos, que esos sí podrían haber estado. Pero para cuando trata de explicarse, ya es demasiado tarde para Feijó. Al principio parecía que Feijó quería parecerse a Rajoy. Imitar ese despiste en frases descontroladas, que a lo mejor no tenían sentido, pero tenían hasta su encanto. Pero no. Feijó no es Rajoy. No suena igual. Yo soy gallego porque nací en Galicia, que es una parte de España. Seguro que ustedes son catalanes porque nacieron en Cataluña, que es una parte de España. No hace falta ni confrontación directa con un adversario político. Feijó es capaz de liarse solo al tratar de aportar su granito de arena al discurso que le han escrito. Hay muchos ejemplos. La mentira o la posverdad nos esclaviza. Y de hecho podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. Cuando un hijo dice que el que más quiere a su padre es él, el resto de la familia no debe consentirlo. Porque a un padre y a una madre lo quieren sus hijos y nadie de la familia tiene derecho a excluir a una parte de los hijos en contra de sus padres. La verdad y la mentira es aquello en lo que merece la pena dedicar una vida. ¿Para qué? Para que la verdad venza a la mentira y no la mentira venza a la verdad. Esos primeros discursos de Feijó fueron el comienzo, pero en la campaña electoral el problema se desbordó. Casi cada día nos hemos encontrado con un nuevo lapsus de Feijó. Algunos sin mucha importancia. Por los números de gente que elevaba y por los medios aéreos y terrestres pensé que era Bruce Sprinter. Pero no, no, no era Bruce Sprinter. Bueno, equivocarse en Galicia con el nombre de Bruce Sprinter no tiene mucha importancia. Pero equivocarse en Sevilla con la rivalidad en el fútbol, malo. He consultado antes de decir esta frase. He dicho, oye, aquí son más del Sevilla o del Betis. Me han dicho, en la provincia del Betis, en la ciudad del Sevilla. Pero los del Betis también, también celebran los triunfos del Sevilla en Europa. Que Andalucía es una tierra muy inteligente. Las campañas son agotadoras. Feijó está acostumbrado a las mayorías en Galicia, no a levantar simpatías nuevas en cada rincón de España. Y de repente empezó a no saber dónde estaba ni cómo había llegado. Esta mañana he estado en Valencia y he cogido un tren para llegar a Valencia. He vuelto de Valencia a Madrid y he vuelto en otro tren. Y ahora he venido a Badajoz y he venido en un avión. Estaba en Murcia pero menciona a La Rioja. De cada una de las faltas de respeto a la región de Murcia, no va a haber ni un solo murciano que se olvide. Está en Extremadura y dice que es Andalucía. Acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía. Y quiero deciros que el 28... ¿A que os habéis dado cuenta? Estaba yo pensando que llevo mucho tiempo hablando y dije, que no se han dado cuenta ya de lo que digo. Intenta arreglarlo, pero no puede. Otro día dijo que estaba en Córdoba mientras justo a su lado un cartel bien grande ponía Sevilla. Me he encontrado con una pasajera que me ha dicho que las últimas veces que viene a Córdoba lleva cinco viajes gratis. Confunde Palma de Mallorca con La Palma en Canarias. Para mí es un orgullo visitar el mercado de La Palma, las tiendas a las que he ido, los bares en los que he podido disfrutar. Pide el apoyo para una alcaldía de una ciudad en la que no está. Probablemente mañana sea el último día en el que me tenga que dirigir como candidata al Ayuntamiento de Valencia. Y a veces intenta atacar al rival, pero se hace un lío. Somos el último junto con Letonia o con Eslovaquia, no lo recuerdo con esa actitud. Nos han subido los salarios y ahora pagamos más impuesto de la renta. El partido que dice de la gente votó a favor de que Sánchez siga utilizando el AVE para hacer campaña electoral. Perdón. Siga utilizando el Falcon para hacer campaña electoral. Más allá de las equivocaciones geográficas o de las imprecisiones, también ha habido momentos muy incómodos. Como cuando la semana pasada, mientras leía un discurso sobre Josep Piqué, decidió improvisar la última frase. Josep Piqué no solamente fue un gran amigo y no solo fue un servidor público excepcional, de los mejores y de los más inteligentes que me he encontrado. Por eso hoy, como siempre que vengo a Cataluña, me acuerdo de él y recuerdo mi admiración y cariño que le trasladaré a él cuando nos volvamos a ver. Josep Piqué falleció hace dos meses. Son equivocaciones que en realidad no tienen mucha importancia política, pero cualquiera de estas sirve para ridiculizar a alguien durante días si en vez de decirlas en un mítin delante de tus militantes, que te van a salvar con aplausos y con risas incómodas, las dices en un debate de televisión. Por eso, no ha sorprendido que el PP, a través de Borja Semper, su portavoz, rechace la propuesta de debates en campaña. Estamos absolutamente convencidos de que España no está para excentricidades. No está para excentricidades. Entendemos la ansiedad del presidente Sánchez, entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez, pero lo que le pedimos es calma, tranquilidad. No estamos para excentricidades. Y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plato de televisión que en la calle. A medida que vayan pasando las horas, iremos analizando las peticiones que van llegando y iremos tomando las decisiones oportunas. Aitor Ribeiro, hola. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? Aitor Ribeiro es mi compañero de Diario.es que sigue la actualidad del Partido Popular. Aitor, cuando Feijó llega a la presidencia del PP, lo hace impulsado además por el ala más dura del partido y parecía que iba a buscar el cuerpo a cuerpo permanentemente, ¿no? Por ejemplo, en el Senado, poco a poco, eso se ha ido calmando y ahora, después del 28M, lo que pide el PP es tranquilidad. Feijó no tenía otra opción que intentar utilizar el Senado como cámara con la que confrontar con Sánchez porque no estaba en el Congreso, que es el lugar habitual. Para este tipo de debates, ¿no? Entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno. Y Sánchez le recoge el guante. Y entonces pasamos en septiembre de 2022 de que Feijó insista en cada comparecencia pública, en que el presidente del gobierno debe comparecer en el Senado, a menospreciar esos debates en el Senado, una vez que da patente que Pedro Sánchez es superior en la refriega parlamentaria a Alberto Núñez Feijó. Esto no quiere decir que siempre haya ganado Pedro Sánchez, no quiere decir que Alberto Núñez Feijó sea un pésimo parlamentario. Simplemente quiere decir que en ese cara a cara, Pedro Sánchez, que cuenta con algunas ventajas, como tener tiempo ilimitado, etc., suele sacar más ventaja que Alberto Núñez Feijó. ¿Tú crees que Feijó es un líder ahora más inseguro en el sentido de la oratoria que antes de empezar la campaña o incluso antes de llegar a Madrid? Feijó era un líder más inseguro a lo largo de esta, digamos, primera mitad de 2023, hasta las elecciones del 28 de mayo, hasta las municipales autonómicas recientes. Él llegó a Madrid en abril de 2022 muy envalentonado y como dando la sensación de que ya tenía ganado el Palacio de la Moncula, que era una cuestión de tiempo, que caería como fruta madura. Y rápidamente, sobre todo después de ese primer verano en el que el efecto Feijó llevó al PP a cotas electorales muy altas en las encuestas, se desinfló un poco, Pedro Sánchez aguantó. Y el Partido Socialista y el gobierno de coalición con Unidas Podemos aguantó muchísimo mejor de lo previsto y ahí se notó a Feijó un poco más dubitativo. Y la sensación que da es de que Feijó está mucho más cómodo desde el 28 de mayo. Habrá que ver cómo le sienta o cómo le ha sentado el adelanto electoral. Rajoy también se equivocaba. Todos nos equivocamos, en realidad. Pero aquí la sensación es un poco de sonrisa congelada, ¿no, Héctor? Es que depende mucho de cómo estés siendo percibido el personaje por el electorado y por el público. Las mismas cosas de un líder político que en un momento determinado nos parecen valores positivos, a lo mejor con el tiempo se convierte en algo negativo. Mariano Rajoy cometía muchos lapsus y errores a lo largo de su amplia carrera política, amplísima carrera política, y en algunos momentos eran percibidos como algo gracioso, campechano, divertido, y pegaba un poco con ese personaje que era Mariano Rajoy capaz de reírse de sí mismo y de todo. Pero también en ocasiones se convirtió en un arma arrojadiza contra él. Y Feijó, el problema que tiene, creo, es que hoy por hoy no causa la simpatía que llegó a causar Rajoy en la mayoría de los españoles. Entonces, sus lapsus se ven, además, como algo que contradice su propio discurso de la meritocracia y del gobierno de los mejores. Sin embargo, ha llenado sus discursos de lapsus y eso choca directamente con su discurso de ser el mejor y de contar con los mejores. Y volviendo al principio, más allá de esos lapsus de Feijó que le puedan generar un poco de dudas de si le conviene o no le conviene un cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez, ¿acabará el PP aceptando ese tipo de debates? ¿Le conviene? Yo creo que no va a entrar en esta dinámica Feijó. Feijó le interesa aparecer como el salvador de eso que se ha dado en llamar el sanchismo, que es todo lo que ha ocurrido en este último lustro. Los últimos cinco años engloban eso que en Genova han dado a llamar el sanchismo y hay que derogar el sanchismo. El sanchismo no es solo Pedro Sánchez, el sanchismo es Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Bildu, Esquerra, la ley de vivienda, el solo sí es sí, etcétera, etcétera. Toda esa amalgama es el sanchismo. La intención de Pedro Sánchez de convertirlo en algo entre Feijó y él no creo que sea aceptada por Feijó, que se ve mucho más cómodo siendo él el que confronta contra todo ese batiburrillo que tiene enfrente. Aitor Ribeiro, muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo. Y antes de marcharnos... Está bien llevar el contenido a todas partes, pero eso de poner cara de estar trabajando mientras aguantas la risa escuchando en tu ordenador tu podcast favorito, pues no nos vamos a engañar. Alegra un poquito la jornada. Accede a tu cuenta en podimo.com. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Haz de socio, haz de socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izás Cumperez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.